Bienvenidos, bienvenidos a la gran corporación gato, me llamo Karashi y es un placer atenderlos, díganme en que les puedo ayudar, eran palabras de un hombre que sentado en una silla cómoda hablaba con amabilidad, mostrando una sonrisa e invitarlos a sentarse. El placer es nuestro señor, dijo Shayot cortésmente haciendo una pequeña reverencia, fásalo y mito de mala gana. Mi nombre es Kumiko y mi acompañante se llama Mikame, venimos desde muy lejos para llegar aquí, el viaje fue difícil pero finalmente encontramos su empresa, ya veo, pues díganme cuál es la razón por la que me buscaban, pregunto interesado por la respuesta, era completamente normal recibir visitas desde tierras extranjeras, pero esto era un caso distinto, él sabía que estaban en un enje, no sería un shinobi pero no por eso desconocería sus habilidades, no podía decir si las personas que tenía al frente eran ensi ninjas, ellos no eran los únicos de usar estos trucos, decidió seguirles el juego, de todos modos esto sería entretenido. Verá, yo me dedico a la labor del campo, me encargo de producir frutas y verduras para luego venderlas en mi pueblo, era suficiente al menos para mantenernos pero últimamente las cosechas han sido pocos y las ganancias han disminuido, he intentado de todo pero no he logrado recuperarme, y en vista a esto me enteré de su empresa y pensé que tal vez podría ayudarme, sé que es mucho pedir, pero en serio necesito dinero, el empresario solo guardo silencio en todo el tiempo en que Sayot hablo, atento a toda su historia y cuando termino no tardó mucho en responder, siento mucho su situación señor Kumiko, aunque no lo crea yo también trabajaba en el campo junto con mi padre, era lo único que teníamos para comer, cerro los ojos reviviendo esos días, pero gracias a Kami y a mi esfuerzo he logrado llegar a donde estoy, lo entiendo perfectamente y créame que nada me haría más feliz que brindarle mi ayuda en estos momentos difíciles, en serio, dijo el hombre con esperanza en su voz, él puso sus manos sobre gato se encarga de brindar tanto recursos como productos a sus clientes para su beneficio, a cambio de ciertas normas que deben seguirse para hacer verídico el trato. Fasa lo miraba con sus ojos entrecerrados, este hombre parecía ser amable, demasiado, en serio pensaba que se creería esa historia de niños estúpidos, ayudar a las personas, si claro, sus resultados no decían lo mismo. Créanme, con nosotros no tiene nada que perder, está bien, confiaré en usted siempre y cuando me prometa que me ayudara, no se preocupe, levanto su mano derecha, yo lo ayudaré, Kumiko estrechó su mano y los dos se sonrieron, Fasa solo veía con una mirada calculadora a ese hombre, no le gustaban los políticos ni empresarios, quien sabe el por qué, eran recuerdos que tal vez nunca revelaría a nadie en absoluto, de días difíciles y pesados, tiempos que por el momento no serían revelados. El relato de Son Goku, un Saiyajin en Naruto, capitulo La luz del sol alumbraba el cielo, sus pasos lo dirigían lento pero seguro a su siguiente destino, se preguntaba si habría sido una buena idea aceptar la sugerencia que la serpiente Sanin le había dado aquella vez, cuando su odio por aquel que le arrebató todo salió y sus palabras llenas de malicia escucho, se sintió vulnerable esa vez porque pensar en que aquel detestable sujeto presenciara su dolor le lleno de rabia, las emociones eran problemáticas dijo él, pero si no las tuviéramos no seríamos humanos, era tan simple de decir pero tan complicado de entender, parecía que no podría llegar a una respuesta sin importar cuando lo intente, eso le molestaba con creces pero no había nada que pudiera hacer. Hace mucho sola estas horas, murmuró, detallando con su mirada un acantilado no muy lejos de su posición actual, debía estar cerca del que seguro se trataría de uno de los cuantos escondites de Orochimaru, se había enterado de su profesión y por eso le dijo que se reunieran un día, que le asignaría un trabajo que solo él podría hacer y el pago que recibiría no se compararía con algún otro que haya obtenido, acepto a pesar de que su cerebro le dijera que no lo hiciera, pero necesitaban el dinero si querían poner en marcha el plan de Vegeta, aún así mientras más se acercaba al punto de reunión se sentía extraño, una sensación se apoderaba de él advirtiéndole de algo pero de que, no encontraba algún peligro por ningún lado pero esa sensación no desaparecía, sacudió su cabeza tratando de ignorarlo, ya casi llegaba y debería estar listo para los negocios, o eso fue lo que quería cuando de repente una fuerte explosión se escuchó, tan poderosa que levantó una fuerte bendisca que amenazaba con empujarlo pero se mantuvo firme, desde la distancia puedo notar como el acantilado era rodeado por una gran nube de polvo, levantó una ceja más no se alteró, ¿acaso al fin habían encontrado la posición de ese hombre? Si era así era una gran noticia aunque su viaje fuera para nada. Esperó unos momentos más y decidió continuar, a este punto no le importaba en los más mínimo lo que pasara ahí, él vino por trabajo y no se iría hasta cumplirlo, se preparó mentalmente para cualquier clase de enemigo y con el báculo en su espalda era imposible que lo sorprendieran, o al menos eso pensó. Los escombros volaron por el aire cuando la explosión sucedió, los ninjas de la hoja se cubrieron ante el fuerte impacto que las puertas de esa guarida provocaron, ya no quedaba nada más que una zona desierta llena de destrucción por todas partes, mientras que arriba de todo eso se encontraban los dos sujetos que buscaban, uno de los legendarios Sanin si a su lado su aprendiz el cual mostraba una sonrisa en todo momento, los miraron y ellos hicieron lo mismo, el viento soplaba anticipando una pelea que al final sería necesaria. Vaya, pero que es lo que veo, sus ojos amarillentos brillaron, shinobis de la aldea escondida entre las hojas, cuanto tiempo jaja, apretó su puños cuando ese hombre lo vio, era la segunda vez que se miraban y su enojo se presentaba, las escenas de como lastimó a Sakura y a su hermana volvían a su mente, como Satsuki intentó detenerlo cuando perdió el control y como perdió, el zorro se movía dentro de su interior, sentía la ira del chico, desde que lo vio por primera vez supo que sería un desgraciado y afortunadamente así lo fue, luego de que ese cuatro ojos atacara a la Uzumaki y a Luchija supo que esta sería su oportunidad de escape, después de todo el chico ya había usado su poder contra ese tipo aún con sus limitaciones, estaba seguro que cuando liberara las cinco colas no habría oportunidad, sería libre y eso sería pronto. Maldito, exclamaba Menma con sus dientes apretados por la rabia, Kabuto sonrió con arrogancia, oh, porque esa cara larga Menma Kun, es que aún sigues enojado por esa paliza que te di, y que me dices tu Sasuke Kun estás igual, jeje, bastardo no seas tan presumido esta vez te golpearé, que miedo tengo sebu, debo admitir que son muy valientes o muy estúpidos para venir aquí, acaso no saben quien está enfrente suyo, déjate de palabrerías maldito, Orochimaru y tu son nuestra misión, los golpearemos hasta que nos cansemos y los llevaremos a la aldea, exclamaba Mito bastante fastidiada por esta situación, ya no era la niña de hace tres años, ahora era una señorita muy hermosa, desarrollada en todas las partes correctas y eso también incluía sus habilidades, se había convertido en una kunoichi formidable, quería crecer sin depender del apellido de su padre y gracias a su motivación y esfuerzo logró llegar muy lejos, tanto así que ahora podía estar aquí, en una misión tan peligrosa con el objetivo de capturar a estas dos personas, pero a pesar de eso quería, no, necesitaba respuestas y aquí estaba el que se las daría, no importaba si tenía que golpearlo para obtenerlas. Tú, señalando con su dedo a Yaku-si, Kabuto, nos engañaste en los exámenes Chunins, siempre fuiste un traidor no es así, eres un secuaz de esa serpiente maligna, él sonrió, felicidades a la señorita por descubrir el secreto, jeje, tres años tarde pero mejor tarde que nunca no lo cree maestro, esa declaración dejó a todos sorprendidos, maestro murmuró la Uzumaki, no seas tan cruel con ellos querido discípulo, después de todo lo divertido apenas está por comenzar. Oye tú le volvió a gritar la chica haciendo que este se moleste un poco, que es lo que quieres, cuando, tomo aire a pesar que le costará, cuando, Goku se fue, se notaba que era un tema bastante delicado para ella, por alguna razón tú desapareciste también, Sakura te vio antes en la biblioteca y nadie te vio después, mito entrecerró peligrosamente sus ojos, acaso tú tuviste algo que ver con la desaparición de Goku? Aquella pregunta fue lanzada y de inmediato las miradas se posaron en el peli plata que se quedó parado, mostrándose tranquilo y divertido, que bien se siente ser el centro de atención al fin en la vida, se dijo a sí mismo sonriendo y con sus párpados cerrados, contesta maldito, esta vez fue la Uchiha quien exigió, al igual que su amiga se había convertido en toda una belleza, inteligente y tenaz, le señalaba con esos rojizos ojos llenos de furia, le había dolido la partida del que llamaba como su chico, aquel joven del que se había enamorado, si este desgraciado había sido responsable de su partida juraría que lo destrozaría a como diera lugar. Que envidia, ese Goku es todo un afortunado, sus burlas los molestaban más, porque tratan un problema como este después de tanto tiempo, si tanto les importa porque buscarlo hasta ahora? Pregunto burlonamente y la ira en las dos féminas aumentó con intensidad, desgraciado mascullo la rubia, dispuesta a hacer realidad sus palabras anteriores, sin embargo eso tendría que esperar, Kabuto lo supo y no pudo evitar soltar unas pequeñas carcajadas por lo impredecible que podía ser la vida, los demás no lo entendieron en ese momento, porque no esperamos a que mi socio se reúna con nosotros primero, hace tiempo que no hablamos, fue hasta que voltearon al otro lado que lo entendieron. El molesto polvo se había disipado, y con ello una figura en movimiento se divisó desde la distancia, únicamente para ellos dos que estaban en la cima, los demás no podían ver que sucedía desde abajo pero dedujeron que algo venía, se acercaba con paso lento, todo estaba en silencio, parecía que su llegada era esperada porque nada sucedió, nadie se movió, una angustia comenzó a nacer en los corazones de esos jóvenes por una extraña razón, el sanin abrió los ojos de felicidad, el rumbo de las cosas cambiarían abruptamente desde ese instante, fue así cuando la figura se acercó lo suficiente, un hombre de cabellera negra y de forma única como ninguna otra, los de Konoha vieron en cámara lenta como al lado del jacuzzi aparecía alguien que no esperaban ver tan pronto, de inmediato se paralizaron por el asombro, sus corazones latieron más rápido por lo que sus ojos observaban, arriba de ellos en la parte más alta de aquel acantilado, él se hizo presente, impasible y silencioso, parecía no notar sus presencias, oh, pero mira quien se digna a venir después de mucho tiempo, kukuku, ya te habías tardado no crees, gokukun, los vio con detalle, kabuto, hablo con un tono serio y con sus manos en los bolsillos, jun, te ves igual tan solo que has crecido un poco, je, diría lo mismo de ti, veo que lograste sobrevivir todo este tiempo, por un momento pensé que habrías muerto por algún bandido, declaro en voz baja, causando desesperación en los otros por no poder escuchar lo que decían, Yamato se mostró confuso también, pues no se esperó que el son apareciera en ese lugar, mucho menos que se reuniera con Orochimaru, las dudas aparecieron en su cabeza, como lo que sabía del chico era relativamente poco no podía teorizar una respuesta, esperar sería el mejor curso de acción, pero por lo que podía notar a sus costados, las cosas serían más complicadas de lo que pensaba. Dejémonos de charlas y vayamos al asunto en cuestión dijo Goku, el trabajo que mencionaste, Orochimaru asintió levemente, al punto de, jeje, tengo entendido que necesitas dinero, mucho dinero, eres algo joven para estar pensando en eso pero no te cuestionaré, le hizo una señal a Kabuto quien obedeciendo de una pequeña nube de humo sacó un portafolio, y cuando se mostró el contenido abrió los ojos, no podía creer la cantidad de billetes que le ofrecían, era más de lo que ganaba, mucho más. Como ves el dinero no es un problema para mi, soy alguien de bastantes recursos a mi disposición y esto, señalándolo, es poco comparado con lo que te puedo dar si trabajas conmigo, yo tengo información que te sería útil en tu búsqueda y además cuento con hombres que puedes comandar, aunque sé que prefieres trabajar solo. ¿Estás dispuesto a cooperar?, pregunto maliciosamente, el son lo pensó por un momento. ¿Cuál es el trabajo?, maravilloso, fue Kabuto quien habló esta vez, sonara loco, Orochimaru sama te brindo la lista de los integrantes de Akatsuki no, necesitamos que consigas una muestra de la sangre de uno de ellos, Goku frunció el ceño, y puedo preguntar por qué, tenía un mal presentimiento sobre esto, digamos que es para un trabajo que estoy preparando desde mucho explico, esos tipos tienen habilidades únicas y si conseguimos aunque sea una muestra de uno, nuestro camino será más fácil. Supongo que no hay de otra, dijo resignado, pero nervioso por la idea, pero antes de hacer algo más fueron interrumpidos por un fuerte grito, Goku, reconoció la voz y se quedó estático por un segundo, el mal presentimiento que sentía aumentó y lentamente se acercó un poco más al acantilado y bajo la mirada, ahí se encontró con ellos, sus antiguos compañeros y amigos, su expresión no cambió pero interiormente se alteró, que hacían ellos ahí, cuánto tiempo habían estado aquí. He Goku, hablo en voz baja la Uzumaki, con lágrimas que amenazaban con salir de sus hermosos ojos azules, no se le podría culpar, solo Kami sabía cuánto le había afectado la ausencia de su mejor amigo, cuánto se había esforzado para ser lo suficientemente fuerte para traerlo de vuelta, ignorando un hecho fundamental que significaría un resultado diferente al que se esperaba. Satsuki sentía su corazón latir con fuerza, mientras sus emociones la llenaban de una felicidad inexplicable, él estaba aquí, tres malditos largos años para verlo y aquí estaba, pero, igual que su amiga, no entendía bien las cosas y eso se sabría pronto. Por su parte Sasuke y Benma tenían una pequeña sonrisa pero no eran estúpidos, que hacía Goku con ese tipo, acaso estaban juntos. Siendo ignorado por todos, Naruto lo miró con rencor en sus ojos, así que el traidor se digna en mostrar su cara, exclamó con tan veneno en su voz que estremeció a algunos, como que si no fuera suficiente con esos Akatsukis, ahora tenemos que tratar contigo bastardo, su odio era grande, nunca olvidaría su derrota y humillación. Nunca olvidaría sus palabras, jamás, jamás lo perdonaría. Lo odiaba, lo odiaba por haber roto su amistad marchándose así por así, lo odiaba por dejarlos de lado, lo odiaba por sus ofensas hacia su padre y pueblo, a su cultura y sus creencias, lo odiaba por humillarlo aún con el poder del zorro, lo odiaba por haberlo lastimado tanto con ese ataque azul, odiaba a los mentiroso y para Naruto eso era, un bien mentiroso que solo los utilizó y los desechó así sin más, la amistad se convirtió en enemistad y la rivalidad se convirtió en odio, odio que en su ser quemaba como la lava de un volcán, donde el Kyuubi posaba y reía con diversión porque los sentimientos negativos lo alegraban, lo fortalecían y le recordaban que eran los humanos en realidad. Observo a todos con detalle, habían cambiado considerablemente, más altos y fuertes, ninjas en todo derecho y eso trajo un toque de rencor en él, tantas muertes e injusticias solo lo hicieron detestar en cierta medida a los ninjas a pesar que pudo ser uno, los guardianes de la paz para algunos pero no para él, no eran justicieros, eran injustos con muchas cosas después de todo. Los recuerdos inundaron su mente con momentos felices y divertidos, donde la luz del sol parecía nunca desaparecer y donde las sonrisas eran sinceras, cuando sonreír era fácil pero ahora no podía con ellos, las diferencias resentimientos y sentimientos se lo impedían, estaba aquí por trabajo, no para reencontrarse con ellos aunque mostrara indiferencia, acepto, dijo y se dio la vuelta, pero no todo era así de fácil, no se podía esperar más y lo entendió al ladear su cabeza a un lado para que el kunai pasara, oye idiota acaso nos seguirás ignorando gritos a tsuki con ira? No nos dirigirás alguna palabra o alguna disculpa, dijo manteniendo seriedad pero por dentro estaba confusa, no entendía por qué el chico se comportaba de esa manera, por qué debería pedir disculpas, preguntó aún sin volverse con tono serio, que yo recuerde dejé bien en claro el porqué de mis acciones, y crees que eso basta para nosotros, ni siquiera nos lo dijiste de frente, él aún no se volteó, acaso sabes lo que sentimos cuando nos enteramos por una viloja, por una declaración simple y dolorosa, nos dejaste cuando te dimos todo, intentaba con todas sus fuerzas mantener la compostura, era una shinobi pero simplemente quería sacar lo que tenía guardado, eso lo sé, pero como toda cosa los cambios tuvieron que pasar, nuestros caminos no podían ser los mismos exclamó con calma, eso solo causó que el resentimiento creciera en ella, maldita sea con eso, éramos compañeros de la hoja y tiraste todo eso al drenaje con tu traición, debías proteger la aldea no alejarte de ella, soy un humano, satsuki, ahora la miró, también tengo derecho de pensar en mi mismo y ese estilo de pensar no me parecía el correcto, pero son las reglas y eso no puede cambiar se le volvió a gritar, a este punto la tensión entre ambos bandos no hizo más que aumentar, las miradas estaban fijas en ellos dos atentos a cualquier movimiento, mito vio esto con preocupación, quería hablar con el chico pero no quería que su amiga se comportara así, sabía que quería respuestas pero de esta forma no lograría tenerlas, apretó sus puños por la desesperación, él podía irse en cualquier momento otra vez y ella no estaba dispuesta a permitir eso, no esta vez y lo cumpliría, no lo volvería a perder, el castaño estaba listo en caso la situación lo requiriera, era su deber como líder temporal mantener a los jóvenes a salvo y vaya que sería complicado, eso si el sanin por alguna razón decidía participar, vaya, que dilema el que tiene son kun susurro kabuto con diversión, los shinobis siguen las reglas sin importar que, termino en tono bajo recordando a su hermano mayor, cuanto había tenido que sacrificar por el bienestar de la villa, pero si pensó que esto sería igual estaba muy equivocada, las personas no son objetos y Goku se lo hizo saber, yo no soy un shinobi, declaró con un tono tan frío que la hizo estremecer, si solo siguiera órdenes de alguien más al pie de la letra sin importar que peligrosa o cuestionable fuera, en que me convertiría, no sigo esa filosofía, nunca lo hice y nunca lo haré. Declaró con fuerte voz haciendo notar el descontento que tenía con esas ideas, lo siento mucho Satsuki pero hice lo que creí mejor, yo no nací en ese lugar y no estoy atado por la voluntad de fuego, es por eso que no puedo estar de tu lado, termino, ella apartó sus lágrimas y desenfundó su espada, entonces eres el enemigo, y por eso te atraparé y te llevaré a la aldea, ese fue el detonante para que los demás se prepararan con sus propias armas, Goku no quería pelear pero sabía que no había otra salida, suspiró con pesadez por lo que estaba a punto de hacer, movió sus dedos y respiró hondo, hay un dicho que aprendí hace poco, mientras apretaba sus puños en anticipación, un rey sabio nunca busca la guerra, ellos corrieron hacia él, el poder fluyó dentro de si como una ardiente llama para obedecer a su amo, pero siempre tiene que estar preparado para ella.